¿Estás en busca de un empleo? Esta oportunidad es para ti, pues la séptima jornada laboral de Morelia 2024 tendrá 500 vacantes en más de 50 empresas, a realizarse el próximo 31 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Plaza Andador Benito Juárez de esta ciudad. Así lo dio a conocer la Secretaría de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón. El tema de lo que es la oportunidad laboral. En esta séptima jornada y que desde el inicio de la administración hemos hecho una y otras varias, esta es la séptima de dar esa oportunidad a los morelianos y que uno de los principales objetivos de nuestro presidente, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, fue ver el tema del empleo. Y afortunadamente, pues se han dado esos resultados gracias también a todo el sector empresarial que ha tenido la confianza en el Ayuntamiento de Morelia, en el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar y en la Secretaría de Fomento Económico. Y gracias a ello, pues se dan estas áreas de oportunidad. Esta séptima jornada de oportunidad laboral será el próximo 31 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Andador Benito Juárez. El objetivo es acercar a la ciudadanía las oportunidades laborales con las que cuentan las empresas locales, coadyuvando así a la reducción del desempleo y la informalidad en la ciudad. En esta séptima jornada de oportunidad laboral se encontrará en esta edición la participación de 15 empresas, entre las que se encuentran Sambors, Club de Golfes Marías, Coppel, Walmart, Cana Sintra, Destinos Parícuni, Grupo Mexus, Protege Vientos Seguros, Anuncios Neón del Sur, Jota Lapas, Jaed y por mencionar algunas. Además destacó que hay empleos para todas las edades dirigidos a la formalidad y con las mejores condiciones posibles. También recordó que se encuentra vigente la bolsa de trabajo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de la Secretaría. La Secretaría de Fomento Económico La Secretaría de Fomento Económico En su participación, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, refirió que la tasa de desocupación en Morelia ha tenido una reducción en los últimos tres años, pues pasó de 5% al 2.7% de acuerdo a datos del INEGI, lo que se traduce en que hay mayores oportunidades laborales para los morelianos. Ángel Martínez en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.